hi voy a formato otra vez el día de hoy como están se me olvidó a comprar las cáscaras de psyllium y bueno eso es lo que voy a a ver si venden pero tocarnos entrar sino habrá que buscar los eeuu todo y al lado quedan mcdonald este siempre queda un mcdonald en la roda un formato pero este mcdonald creo que no trabaja bueno esos mcdonald siempre están re solos otra vez en la puerta que cool cuando yo le pongo la semana pasada esa gente está pagando con muchísimo afectivo en bolívares los bolívares casi no se mueven por ahí hace tres meses pero es increíble está bastante concurrido volví y no conseguí las cáscaras de psyllium ni en pastillas ni en polvo ni en nada entonces decidimos ir a la farmacia compramos en la farmacia algunas cosas que les voy a mostrar y después fuimos a una frutería y frutería hay que vender legumbres y cosas y me fui el olor ellos comen como estoy a dieta el olor me chifla el cerebro fue el olor de tocinetica turi no el olor de tocinetica me me quedé así como que bueno ahorita voy a tratar de hacer un pan estoy tratando de hacer un pan que de verdad sirva hay 200.000 recetas de pan en youtube keto y no me sirve ninguna saben a huevo o saben horribles no yo antes hacía mucho mucho muchísimo pan gluten free no sé por qué no se me da el... ah bueno sí sí sé porque los panes que yo hacía llevaban levadura y en esta dieta como no usas azúcar entonces la levadura no sirve no levanta entonces ahorita voy a hacer una unos experimentos científicos a ver si logran levantarse la levadura lo estoy sacando aquí de la bolsa lo que compré en paromatodo aunque ya para mostrarles bueno compré manzanilla este niño Iván saluda hello cómo te fue con la manzanilla? ni sentí que fui a dormir ni sentí que me tiré a la cama ya Ivancito Ivancito había tenido problemas para dormirse y listo nos lo servimos con la manzanilla manzanilla con miel y limón esta no tiene azúcar me costó mucho oh my god dice que está saborizada artificialmente pero cuando lloví aquí decía que no tenía azúcar así que no sé le compré esta me imagino que es como sabor artificial de miel y sabor artificial de limón ok no es el más natural pero el que se tomó noche sí eh compré esto que es un jabón de canela y me apareció el olor ah huele a full canela sí 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 huele a canela rico Leo es que teníamos la mascarilla nosotros oliendo esto con mascarilla eh compramos esto para diciembre ya saben que nosotros somos adelantados a a las temporadas este año no nos adelantamos nada turismo no compramos pollo no compramos carne nada para las allá que hemos comprado pero bueno eh ya saben cómo está el país y el mundo eh compré esto que son olivas y son bien chiquiticas me encantó el empaque les voy a dejar el precio de cada una aquí y compré esta sobrecito de leche campestre miren mi mano y miren el tamaño de la leche eh para ellos yo no consumo leche y sí ese es el precio en dólares y se compró esto que bueno eh lo necesitábamos mucho y pensábamos que estaba barato pero era precio de engaño en serio estaba caro pero bueno caro caro en el sentido de que el precio estaba engañoso y lo compramos vinagre de manzana y el que tengo ahí está a punto de irse miren qué belleza de pimentones aquí esto fue los gochos aquí todo es gocho eh eh compré pimentones dos y compré cebolla cuatro ya saben cómo es tomate creo que se compró un kilo si lo hago no me acuerdo de esto de esto si no tengo los precios tengo que echarle coco a ver cuánto costaba mi esposo se acuerda más y compré palta o aguacate para nosotros mira más se dice aguacate se dice no pero en muchos países se dice palta pero se llama aguacate generalmente se llama aguacate entonces se lo diga aguacate y ellos reconocerán de enseguida que es palta que es palta ok bueno este es aguacate están verdes los tengo que poner ahorita en volver compré tres porque los encontré a buen precio y este si me acuerdo me costaron 500 mil bolívares el kilo y tengo que ver cuánto peso eh los tres los tres están verdes ok compré porque digo ok ah ok esto me queda a mí de ver una serie mexicana donde la persona eh eh los padrinos mágicos una serie los padrinos mágicos son una serie bueno si una serie animada ok que pasó que quiere que el profesor dice ok ok y se me pongo el ok eh compré esto esto está en mi dieta casi que restringido es como muy poquito entonces me voy a comer muy poquito aquí debe haber como 100 gramos solo 100 gramos me permiten comer solo 100 gramos voy a comer y papas que compramos un kilo de papas este es un kilo y compré limón porque ahorita este mi jugo predilecto el limón limonero eh esto es lo que más tomo limón limón todos me preguntan todos los que me siguen en instagram sígueme en mi instagram si tu no me sigues soy penipo oficial ay perdóname el cabello yo con el cabello yo venía a la calle y no se te que bañar agarrar el cabello ah bueno eh les digo que existo me pregunta sube cosas de dieta keto no subo cosas no subo recetas de la dieta keto porque la estoy haciendo yo y no soy médico no quiero que si alguien se enferma eso es muy delicado muy delicado muy delicado muy delicado esta me la recomendó una doctora y de verdad no quiero ser no sé no sé no sé esas cosas son muy delicadas a mí me está yendo bien tal vez a otra persona le va mal yo fui muy de decirle a alguien que me preguntó y decirle cómo era fue compró todo y comenzó a hacer la dieta y tres días después la abandonó porque se sentía mal y dijo que eso no era para ella y bla 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 y yo dije sabe por qué yo hablo ya listo olvídalo déjalo así bórralo y si me preguntan ahora que cómo estás adelgazando te ves muy bien has perdido mucho peso qué chévere cuál es la dieta keto búscala en internet no quiero ser parte del del problema de alguien pues no quiero ser el problema médico de alguien tú me dijiste que la hiciera y que sé yo que me pasó no a mí me dio muy bien a mí no me dio vómito no me dio eso el flu ni la debilidad ni nada porque estoy acostumbrada a bajarle muchísimo a los carbohidratos de toda la vida antes si me dan dolores de cabeza pero nunca había quitado el azúcar ahorita quite todo el azúcar y todos los carbohidratos antes tenía comía bajo en carbohidratos pero sí comía carbohidratos full o sea comía papa y comía yuca y comía eh plátano full plátano un almuerzo un plátano o sea sí comía pero o sea parece que mi cuerpo ya está acostumbrado a mí no me dio eso de que te sientes mal o algo así no me dio y no voy a estar todavía con la dieta keto porque prefiero llegar a mi peso ideal en el nombre de Dios y seguir con una dieta baja pero no tan extrema esto es demasiado extremo demasiado si tú la quieres hacer chévere bóscala en youtube te va bien si me va bien estoy muy feliz pero no 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 vuelvo a recomendar eso me dio así como cosita por eso es que no subo eh recetas y todo el mundo quiere que yo suba recetas y yo yo nada más subo las fotos de lo que como y todo el mundo wow que rico pero no entonces si voy a terminar de recoger esto de descontaminar y y y y y y y y y Gracias.